Hola Fede, empecé bien y después se me cayó la energía, ayúdame porfi, gracias. Viviana, es normal, es natural, es normal, es natural, estar motivado al principio y después no. Lo que tenemos que hacer es saber transitar eso, eso es lo que tenemos que hacer. Saber transitar el hecho de que al principio está la motivación y después la motivación no va a estar y de hecho no quiere decir que no va a estar siempre, que no va a estar en todos los casos, pero en general es lo normal, cuando empezamos, empezamos y después eso baja. Tengo que entender que eso va a bajar y tengo que seguir haciéndolo, aunque no me motive, hasta que eso se transforma en algo natural, ¿sí? Esto yo creo que es como el amor, mirá, y lo estoy pensando ahora, no es que lo digo, mirá, me lo voy a anotar, es como el amor, así después lo hago. Es como el amor, ¿no? Vos fíjate el amor, el amor de pareja. Ahora, dicen los que saben de esto que, por ejemplo, el amor de pareja, el enamoramiento dura aproximadamente dos años en donde uno está totalmente enamorado y no le ves los defectos a tu pareja o a tu novio y estás ahí y todo te parece guau, fantástico. Y por allá llegan aproximadamente los dos años, un poco menos, un poco más, y ya empezás a notarle los defectos, ya no te empiezan a gustar algunas cosas, y ya no te empiezas, y ya no te empiezas, ya no te empiezas. Ahí hay muchas parejas que rompen, ¿sí? Ahí hay muchas parejas que rompen y ahí hay muchas parejas que afianzan, ¿sí? La relación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que saber? Hay que aceptarlo, que esto es así. Y ahí, de hecho, es cuando empieza el amor verdadero. Porque el otro era enamoramiento, era todo lucecitas de colores, era todo lindo, todo rosa, todo color de rosa. Después viene el amor verdadero, ¿qué es el amor más lindo? La verdad es que ese es el amor más lindo. Bueno, ponele que con el adelgazamiento, y ponele que pase más o menos lo mismo. Dura mucho menos de dos años, porque algunos días la motivación, después cuando empieza, la verdad. Y ahí es donde tengo que decir, bueno, no estoy tan motivado, pero tengo un objetivo, que es un objetivo que es tener mejor salud, para poder estar con mis hijos, tener mejor estética, porque me quiero ver bien, para no sé qué, tener eso de cada uno. Y entonces, como mi objetivo es más grande que todas las excusas que pueda tener, o la falta de motivación, y bueno, lo voy a hacer. También lo que hablamos siempre, que esto es importante destacarlo y ponerlo ahí, también lo que hablamos siempre es, el error a veces es la expectativa. La expectativa de que siempre tengo que estar motivado, y si no estoy motivado, entonces, quiere decir que no tengo la suficiente voluntad para cambiar. No, eso es de las películas de Disney, será. Acá no es así. O sea, los seres humanos pasamos por diferentes momentos en un proceso, en este caso, de adelgazamiento, y no siempre vas a estar motivado, ni motivada. O sea, hay que saber que esto es la cantidad de gente que me ha dicho en todo este tiempo, Federico, arranqué bien, ya no, y ya está. ¿Ya está qué? Si en realidad es normal eso. O sea, nada. Fíjate cómo vos, ¿sí? Hacer lo mejor posible cuando no estás motivado. Pero a veces, de hecho, la motivación se genera con la fuerza cuando no hay motivación. ¿Cuánta gente dice muchas veces esto de no tenía ni ganas de ir al gimnasio, igual fui, y cuando estaba ahí empezó la clase, y me vine con una alegría, Federico, me vine súper motivada, me vine súper bien. No tenía motivación. Lo hizo igual y ahí se generó la motivación. Acá también hay que tener en cuenta el tema de que esto no es todo o nada. Esto no es que todo o nada, que o estoy re bien o no sirvo para nada. No. Hay muchos grises ahí al medio. Muchos grises.